días muy intensos muy dolorosos los que hemos vivido este comienzo de año y yo creo que es importante en momentos como este recordar cuáles son las razones para seguir nuestra lucha hasta el final esas esas razones a las cuales nos aferramos con convicción nuestro país nuestros amores nuestros amigos nuestra familia todos esos valores que nos han impulsado estos años de lucha y que nos tienen aquí juntos de pie convencidos además de que vamos a lograr nuestro propósito las razones para seguir luchando las razones para creer empieza un año duro donde además hemos visto que el régimen está desatado atropellando a la sociedad a una sociedad bravía recia convencida de que de que no hay lucha más trascendente que la que se da por la libertad y lo está haciendo múltiples planos vemos por una parte quizás una de las manifestaciones más crueles de la violencia del régimen de la de la maldad extrema que que es su naturaleza contra las universidades solamente en en menos de una semana se produjeron ataques el 4 de enero a la universidad de oriente en el núcleo de bolívar quemando parte de del núcleo de ciencias de la tierra también ese mismo día en el caso de la universidad de los andes hubo dos ataques al hospital la chebula y el 7 de enero una incursión brutal a la universidad del sur y a luz no solamente entraron 30 hombres armados pero además atacaron a los vilantes de la universidad uno de ellos incluso lo lanzaron por un segundo piso una cosa monstruosa pero que además demuestra claramente la esencia del totalitarismo y el oscurantismo odian la universidad la universidad representa el pensamiento crítico el conocimiento el saber en lo que hace un ser humano realmente autónomo el ser humano verdaderamente libre el conocimiento y es un momento en el cual nosotros tenemos que juntos elevar nuestra voz y demostrarle todo nuestro respaldo a la universidad atacada no solamente por estas bandas criminales instigadas por el régimen todo el mundo lo sabe también que pretende ser infiltrada y doblegada con extorsión con presión con tentaciones por parte de altos jerarcas del régimen además de esta consideración sobre la universidad no puedo dejar de mencionar lo que ha sido el brutal trato a los presos políticos incluyendo muy especialmente el asesinato de salvador franco un indígena de la etnia pemón que estaba preso en el rodeo 2 y murió el 3 de enero ya son 8 8 presos políticos asesinados porque cuando están bajo la custodia del régimen son asesinados y en varios de estos casos por tortura pura y dura en el caso de salvador franca su franco su hermana había denunciado desde el mes de noviembre que tenía que ser trasladado a un hospital ya tenía síntomas había estado sangrando desnutrición y distintos males que lo quejaban y el régimen se negó a darle el trato y la orden médica que tenía y murió el 3 de enero asesinado porque hay que decirlo con todas sus letras y obviamente no